El tema ya está programado y ya está listo Chavo CMX Oye, ¿qué es lo que está? 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 Oye, nena Vente, vamos a bailar Este ritmo que te hace eso que acaba de llegar La puesta libre está, los sonidos tocarán La cumbia más guisosa de mi tierra natal Solidero siempre así, en mi forma de vivir La cumbia de mi puebla hoy lo tengo a presumir Comienzan a bailar, los sonidos sonarán La música de barrio siempre la recordarán La música de barrio siempre la recordarán Ahí te va, Mr. Zorro Baila, goza Con la mano arriba Con la mano arriba Bien, 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 bien Y es que sabor Oye, qué sabor Oye, neta ¿Dónde vamos a bailar? Este ritmo que es eso que acaba de llegar La pinta libre está, los sonidos tocarán La cumbia majestuosa de mi tierra natal Sonideros siempre así, es mi forma de vivir La cumbia de mi bola, hoy les vengo a presumir Si se comienzan a bailar, los alumnos sonarán La música del barrio siempre recordarán Bien, 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 bien Por ahí estuvo La cumbia 100% bailable para todos ustedes Señores, bien, especialmente un saludo Quiero mandar al ingeniero de audio Que está haciendo posible Lo más posible esta noche Para que suene de chévere esta noche La cumbia 100% bailable para todos ustedes